Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar 6 increíbles trucos Utilizando una bolsa ziploc ¡Vamos! Supongamos que tienes una nevera portátil como esta Y la quieres llevar a un día de campo Así que la quieres llenar de cervezas Para lo cual vas a colocar muchos cubos de hielo El problema es que después de algunas horas Tus cubos de hielo se van a derretir Y entonces se va a llenar de agua tu nevera Para evitar que esto pase vamos a hacer esto Lo que vamos a hacer es sumergir la esponja dentro de agua Y luego la vamos a meter dentro de una bolsa ziploc Como esta Y la vamos a sellar Ahora la metemos dentro del congelador Después de muchas horas en la nevera Se ha endurecido y se ha congelado Esto nos puede servir para reemplazar el hielo Cuando se descongele no va a haber ningún problema De que se llene de agua nuestra nevera O lo que sea que estemos utilizando para mantener frescas nuestras bebidas Tenemos este delicioso plato de carne Lo queremos guardar en una bolsa ziploc Pero como se dan cuenta queda aire Y no queremos que quede aire Así que vamos a hacer lo siguiente Lo que vamos a hacer es sumergir nuestra bolsa Dentro de agua Y quitarle con esto todo el aire que podamos Música Lo supergimos hasta que el agua llegue al mismo nivel El cierre y lo sellamos Música Y listo queda completamente sellada al vacío Sin aires contaminantes que la puedan dañar Música Bueno Supongamos que tenemos una bolsa como esta Con algo de comida Ya nos comimos algo Y nos queda una buena porción Idealmente sería la mitad Lo que vamos a hacer para sellarla es Vamos a abrir esto así Conseguimos una botella vacía Y recortamos la punta Vamos a hacer una trencita así Que quede como una cuerda Y lo vamos a meter En la botella así Luego Ya Luego vamos a abrir esto así De esta manera Y ahora vamos a colocar la tapa Y de esa forma tenemos sellada nuestra bolsa Bueno voy a colocar Una taza De alcohol Y un poquito más Más o menos un cuarto Y voy a colocar Tres tazas de agua Los cerramos Sacándole el aire Ay marica Y lo mezclamos bien 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 mezclado Y lo mezclamos muy bien Ahora la metemos dentro del congelador Después de unas horas en el congelador Queda así No se congela En forma de cubo No se congela como un bloque Sino que se congela como algo más parecido a la nieve Es algo flexible Un poco parecido al gel Ya Si queremos aplicar frío sobre algo Sobre alguna parte de nuestro cuerpo Podemos colocar Una tela Y encima nuestra bolsa De gel Y de esta manera podemos aplicar frío Recuerden que demasiado frío Puede quemar la piel Lo que vamos a hacer es a colocar Jugos de mandarina Dentro de la bolsa Z-plug Y lo vamos a sellar Sin dejar Nada de ahí ¡Suscríbete! ahora lo que vamos a hacer es a colocarla dentro de otra bolsa ziploc y llenar la bolsa con hielos ahora tenemos todo el hielo y lo que vamos a hacer es a congelar el jugo con el hielo pero el hielo no está suficientemente frío así que lo que vamos a hacer es a hacer que el hielo esté más frío y para esto vamos a bajar su punto de fusión agregándole un montón de sal lo cual va a hacer que el hielo se derrita y congele el jugo listo, ahora vamos a cerrar bien la bolsa y lo vamos a mover bien lo vamos a agitar bien vamos a meterlo dentro de una toalla si está demasiado confilado y hacerle, y moverle de un lado al otro moverlo muy bien después de 10 minutos todo el hielo se habrá derretido y nuestro jugo se habrá congelado todo el jugo le habrá transferido su temperatura al hielo lo que vamos a hacer es a secar esto un poco para quitarle la sal y que no quede tan salado como mi hermana y ahora lo que vamos a hacer es servirlo queda una deliciosa añade de mandarina o naranja o lo que quieran completamente natural sin sabores artificiales delicioso si vamos a la playa a nuestro celular le pueden entrar muchas cosas le puede caer arena le puede entrar agua agua salada lo cual lo puede dañar así que para evitarnos estos problemas y evitar que nuestro celular se moje o le entre arena vamos a hacer esto vamos a meterlo dentro de una bolsa ziploc le vamos a sacar el aire a la bolsa y lo vamos a cerrar de esta manera nuestro celular queda protegido y como pueden ver la pantalla se puede usar perfectamente sin ningún problema taran esto ha sido todo por hoy muchachos nos vemos en un próximo video hasta pronto y 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